Hola, muy buenas a todos, guajes y guajas, bienvenidos al canal, bienvenidos a Hellbladder 46 Games. Estamos en Assetto Corsa, nos encontramos en el Campeonato de España de Montaña Virtual, en la subida de ALP. Y pues vamos a decir que hemos estado toda la semana entrenando en tiempos de 2,47 altos, 2,48 bajos. Y la verdad es que por esos tiempos vemos muy cerca la posibilidad de conseguir nuestro primer podio en el campeonato, ¿de acuerdo? Así que bueno, pues nada, vamos a ver si somos capaces a plasmar esos tiempos en las oficiales, que siempre se sabe que entre los nervios del momento y las ruedas frías, pues siempre se pierde algo. Así que vamos a ver si conseguimos, ¿de acuerdo? Ese ansiado podio. ¡Comenzamos! Bueno, pues ya estamos de vuelta. Y bueno, ahí está el plantel de pilotos que vamos a tener en esta sesión. Así que, vamos a ver. Bueno, pues vamos a disfrutar de ellos. Aquí hay grandes pilotos, de la 3-1 y de la 3-2. Aquí hay... Suelo empezar por el principio Kevin Remedios. Está ahí Jairo, está Oxel. Están muy buenos, ¿eh? Están de todas las dos categorías. Daniel Cornés. María Maqueda. Carlos Martínez. Bueno. Ramón Solá. Bueno, yo creo que todos son importantes. Y ahí está Adrián Maqueda. Pues no sé a qué se debe esa apuesta por los KTM, pero seguro que son coches bastante sencillos, ¿no? Al menos eso parece mecánicamente. No sé si lo serán, pero... Adrián Maqueda es influyente en el campeonato este, ¿eh? Totalmente. Totalmente. Y bueno, pues vamos a ver de lo que es capaz en el día de hoy. Y tendría que batir el tiempo de Imanol Barriuso, que nos dejaba un 3-0-4.0. De hecho, un dato curioso, bueno, llegaba, ahí está Adrián, 2-59. Bueno, bueno, bueno. También de Barriuso, por lo cual sería segundo. Eso es, y ya arranca los... Ya arranca los GTs, los GT3. Vamos a la Lamborghini de Jairo Rodríguez. Bueno, pues vamos con ello. Entiendo que Arturo... Sí, Ricardo Mosteiro también debe estar por aquí. Mira, nos comenta... Sí, Arturo Daniel arrancará... Arrancará último... O sea, último no, arrancará la siguiente manga. He visto lo que llegó tarde. Así que bueno, pues ahí queda esa información. Veamos a Jairo Rodríguez, el piloto de Overlimits, también dando muchísimo gas. Ojo con el de VSR, que ya llega a meta. Récord en el último sector, 2-59. ¡Tiempozo! Pues muy bien. Bueno, ya aprovecho para decir a todos los espectadores que este es el primer evento que hacemos de ZEM, sin el director de carrera de este campeonato durante todas las temporadas. Así que bueno, agradecer también a Pedro Luis Alvarado su función durante todo este tiempo. 3-0-1-6 para Jairo Rodríguez. Y también agradecer ahora a Juan Manuel Pérez, que es el nuevo director del campeonato. Por llevarlo adelante y que no nos quedemos a medias con esta temporada. ¡Mierda, bien paso de GT3! ¡Qué barbaridad! ¡Qué auténtica barbaridad! ¡Más rápido que todos los categoríados! Y en tiempos casi... Oxel, Oxel. Bueno, el coche ya averiado. Seguramente no hay problema de dirección, esos golpes tan fuertes. Bueno, Lucas Martínez, 2-55. Buen tiempo como el de Montes de Oca, por lo cual estaría de momento en las primeras posiciones. Sí, de verdad que buen crono de Lucas Martínez, pese a esos problemas que ha podido tener. Por menos esos daños que parecía... No, llevar el asturiano. Sola al milímetro, ¿eh? O sea, ni tocando valla, pero pasando... Ni un dedo pasaba por el medio. Va muy bien. Va muy bien el catalán. La verdad que... Cómo va creciendo es... Es espectacular. No, no, este es Oxel. Yo también he caído que la trampa. Es que... Son todos... Van pintados iguales, son del mismo equipo. Sí. La verdad que... Casi, casi que pediría que en vez de por modelo, ¿no? O sea, que por modelo cambiaran los colores. Así sería más fácil para nosotros. Pero bueno, es una broma. Que cada equipo haga lo que quiera con ello. 3-0-8, Pedro. 3-0-0. Casi, casi baja... Baja a 2. Sí. Bueno, recordamos... Recordamos que ha hecho un... Ha tenido un accidente importante. Sí, sí, sí. Sí, sí, es verdad. ¡Uf! Ahora se ha salido largo Ramón Sola. Pues es el problema de ir tan al filo de la navaja. Que cuando hay un pequeño... Te pasas un poco, se te va de morro el coche, ¿no? Porque estás buscando ir lo más... ¿Ves? Fíjate que va de morro, porque va buscando la más línea recta posible. Sí, la verdad que bueno. Así va a hacer muy buen tiempo, ¿eh? No sé si llegará al 46. No, pero... Un 50. 50 puede ser, ¿eh? Vamos a salir de dudas enseguida. Y está... 56. Bueno, finalizamos la primera manga. Subíamos bastante bien para hacer un 50 medios, más o menos. Pero a mitad de recorrido nos hemos dado un golpe tremendo contra la valla derecha. Nos ha expulsado contra un cartel que hay en la zona izquierda y hemos tenido que dar marcha atrás. Y bueno, pues finalmente hemos llegado arriba sanos y salvos con un tiempo de 3-0-1, eso sí. Y bueno, pues ya todo el planteamiento de carrera que teníamos se ha ido al garete. Teníamos pensado hacer un tiempo decente en la primera, arriesgar un pelín más en la segunda y ir a por todas en la tercera. Pero de esta manera el planteamiento cambia. Hay que asegurar sí o sí la segunda e intentar ir un poco más rápido en la tercera. Pero bueno, ahora los nervios sí que a flor de piel. Y bueno, vamos a ver si llegamos arriba en la segunda manga. Bueno, pues ahí está Oxel Echevarría, piloto de Overlimits. Piloto que vimos con un accidente medianamente importante, la manga anterior, pero que aún así conseguía hacer un tiempo bastante solvente. Así que piloto a tener muy en cuenta. Bueno, con ese tiempo, aunque sea provisionalmente, se pone líder. Pero bueno, ya puede decir en su impronta que se ha puesto líder. Bueno, pues buen resultado de Carlos Martínez. Vamos a ver qué pasa con Jairo. Tres pilotos por delante que a lo mejor pueden superarle, pero bueno, estaría en una cuarta posición como muy mala, quedando todavía una manga más. Tres pilotos son Francisco José Ávila, Daniel Cornés y Adrián Maqueda. Bueno, pues ahí está Jairo Rodríguez, que llega también a la parte final. Bueno, última curva para Jairo. Ahí vemos a Adrián Maqueda, que tomaba salida. Jairo que llega a la meta. Última curva. Tiempo para el piloto de Castilla y León. Dos cincuenta y uno, cuatro. Pues tenía un tres cero uno, que debía tener problemas. Sí, tuvo una pequeña salida, lo cual lo pondrá bastante arriba. Pues es el tercer mejor tiempo que hemos visto, después de Ramón Sola y Kevin Remedios. Claro, pero el 3-0-1 le pesa muchísimo. De momento, si hace otro dos cincuenta y uno, apaga y vámonos. Nos vamos para arriba. Sí, compañero, de hecho, de Jairo. Bueno, es que Jairo está ahora el tercero más rápido de la sesión. Sí. Dos cincuenta y dos también, no, Axel, eh. Se anima esto, Pedro. Se anima muchísimo y eso es una buena noticia. Axel está ahora en cuarta posición. Ese 3-0-0. También Adrián Maqueda, cuidado, eh. Adrián Maqueda es una mala noticia para él y una buena para Carlos Martínez. Porque ahora ya de momentos ya no le superará, a menos en esta. Yo creo que están cogiendo la batuta de los que el año pasado pues estaban dominando estas categorías que han pasado a mejor vida. Porque no parecen por aquí. Mira, mira, Satur, dos cincuenta y dos cero. No, dos cincuenta y dos. Pues eso se pone líder provisional y así vamos a estar todo el rato, ¿no? Pues me temo que sí. Así que tiempazo de Satur día. Que menos mal que no ha podido entrenar porque está volando. Y me temo que con este resultado, bueno, tiene un dos cincuenta y seis. Es que antes también tuvo algún problema. Y también, aún así, marcó un cincuenta. Bueno, queda otra manga todavía. Sí, pero como Kevin no tenga un error. No, no, está claro, está... Ya la P1... No, 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 mal, mal. Como mínimo 15 segundos más lentos de su teórico tiempo. Sí. Bueno, pues nada, vamos a por la tercera manga. Arriesgar un poco más, pero tenemos que asegurarla si es que queremos hacer acercarnos sobre todo al podio. Es el objetivo o hacer un buen resultado. Tendremos que llegar por lo menos en otro cincuenta y uno. Máximo cincuenta y dos. Porque Satur también está apretando y por detrás vienen todos también muy fuertes, inalcanzables remedios. Y bueno, pues tendría que ocurrir un milagro para poder pasar a Ramón Solá. O sea que, bueno, vamos a por el tercer cajón del podio y a ver si sale. Continuamos. A ver si llega a la meta y podemos salir de dudas. El andaluz que ya le quedan solamente estas dos curvas. Ahora una. Ahí está. Recta de meta. Tiempo. Dos cincuenta y nueve siete. No, no, dos cincuenta y nueve. Vamos a ver, porque a ver cómo dan las matemáticas. Pues mira, le deja tercero, ¿eh? Le deja tercero. Sabe que Daniel Cornés es como muy mal segundo. Falta de saber qué es lo que hace Satur Díaz. Y sobre todo qué hace Ramón Solá. Es que está esto muy abierto, Pedro. No se sabe quién va a ganar. Bueno, sí, ganar quizá ya está un poquito más claro. Pero esa segunda posición... No, y Jairo, que espero que tiene un dos cincuenta y uno. En la primera no le vale, pero en la segunda sí... Todos los que son potenciales dos cincuentas son posibles segundos, ¿eh? Eso es. Así que, bueno, estemos atentos a esta última parte. Oxel de Shevarría. Luchando la parte final, el piloto de Overlimits, el piloto vasco. Ya le quedan poquitas curvas. Esta de derechas será la última de derechas que tenga que tomar. Y ahora todo de izquierdas. Ahí está. Llega la primera. Bien. Segunda. Meta. Y dos cincuenta y tres siete. A ver. Oxel puede ser que se quede fuera del podio. Sí, se queda en quinta posición. Aún así creo que ha adelantado a... Sí, ha tenido que adelantar a alguno, ¿eh? A Juan Jesús Montes de Oca. Sí, sí. Y Jairo Rodríguez que viene en pista. Por lo cual está ahora en séptima posición, pero también puede pegar el gran salto. Igual que Ramón Solá. Y Satur que se tiene que defender. Que estaba segundo y ya está tercero. Y, bueno, veremos a ver qué ocurre. Y está ahí, está en pista. Por lo cual él no sabe. Pero él tiene que ir a fondo. Hacer lo mejor que pueda. Para poder ver dónde queda al final ubicado. Dicen qué espectáculo Satur. Buena, qué cruzada. Brutal Ávila. Los mensajes que nos van llegando por el chat. Y llega Satur. Llega el Devalmotor. El gallego. Este sí es el gallego. Y 51-7. Pues esto le pones segundo. Bueno, pues al final no era broma. 2-54, 2-52, 2-51. La progresión de Satur demuestra que había entrenado poco. Podríamos decir que sí, pero... Y que el Porsche, sin haberlo arreglado del todo, pues está funcionando bien. Bueno, sí, sí dijo que había entrenado. Pues ya no me acuerdo a quién nos lo ha dicho. No, no, él dijo que había entrenado una hora, solamente. Ah, eso, eso. Es Ávila que sí ha entrenado. Y Saturno, al contrario. La compañero seguro que ha entrenado. Esos tiempos. Y además teniendo en cuenta que ha tenido que hacer todo de nuevo la... Llega Jairo, ¿eh, Pedro? La configuración. Dime. Que llega Jairo. Ahí está. Cuidado porque ese tiempo también es importante. 51-0. Atentos porque Jairo se pone segundo y supera a Satur. Buah. Dos Lamborghini delante. Y espérate porque Ramón Sola podría ponerse segundo. Exactamente. Y de momento va mejorando. Primer y segundo sector. Tienen 2.50. Por lo cual es mejor que el de Jairo. Que tiene 51. Bien, bien. Va bien Ramón Sola en esta última manga. Yo creo que Kevin puede hacer hasta un trompo, ¿no? Si quiere. Tentos porque aquí puede haber un segundo puesto, un tercero, un cuarto. Pero no mucho más atrás, ¿eh? Yo creo que segundo, ¿eh? Lo estoy viendo demasiado bien. Uf, 2.58. Seguro segundo. Dos veces 2.50 te pone en segundo lugar. Exactamente. Pues Satur ha pasado de segundo a cuarto. Bueno, no pasa nada. Otro día se... Con daños, ¿eh? Sí, sí, sí. Y si fuera sentado a la derecha, podría cambiar más. En una vida real. Bueno. Mira, 2.57, ¿eh? Fíjate. No está nada mal, pero bueno. Tiene dos cuarenta y seises. Por lo cual, ganador Kevin Remedio. Segundo, Ramón Sola. Y tercero, Jairo Rodríguez. Lamborghini, Porsche, Lamborghini. Y cuarto, otro Porsche. Satur Díaz. Y quinto, otro Lamborghini. Y luego otro Porsche. Y ya todo Porsche porque no hay más Lamborghini. Así que, Pedro. Nos vamos a ir un momentito. Si estaba equilibrada la categoría, ahí te lo demuestra. Pues lo he dicho. Vamos a ir un momentito a una pausa porque nos están esperando en la siguiente sesión con los CM y con esos JTR. Así que vamos rápidamente para allá y volvemos enseguida. Bueno, pues finalmente hemos conseguido el tercer cajón del podio. Muy contentos con el resultado. Aunque, bueno, algo agridulce porque teníamos tiempo para mucho más. Pero, bueno, el toque en la primera manga nos condicionó, sobre todo, los nervios y, bueno, pues nada, había que asegurar el podio. Y, bueno, pues finalmente, como veis, los resultados estaban muy apretados. Así que, bueno, pues hubo que sacar los dientes un poquitín en la última. Y encantado con mi primer podio en el Zen Virtual, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues a disfrutar de él. Enhorabuena Ramón Solaca, que ha estado toda la semana trabajando en el setup del coche, del Porsche, porque no iba nada bien el Porsche en esta subida. Así que, bueno, pues enhorabuena Ramón, enhorabuena Adrián también por el podio, a Honrubia, a, en fin, a todos los que han participado de la escudería en la subida. También a Oxel, que ha estado toda la semana peleándose con el Porsche, hasta que finalmente ha conseguido unos tiempos muy, muy buenos. Y, bueno, pues nada, nos vemos enchantada. Siguiente prueba del Campeonato de España de Montaña Virtual. Un saludo a todos guajes y guajas. Espero que os haya gustado el vídeo. De ser así, no dudes en darle al like, compartirlo en vuestras redes sociales. Un saludo y hasta luego.